Un día como hoy, 5 de diciembre de 1901, nace el dibujante y cineasta estadounidense Walt Disney, considerando uno de los íconos de la cultura por su contribución a la industria del entretenimiento durante el siglo XX. Su compañía Walt Disney Productions se encuentra detrás de algunos de los clásicos de animación más aclamados del séptimo arte, acumulando un total de 26 premios Oscar.